...sacaron una normativa que prohibía llevar bicicletas... ...después ha habido un cambio de gobierno, ha habido cambios de directores generales de la Renfe... ...y ninguna ha solucionado esa prohibición... ...y no solo eso, sino que los nuevos trenes que se están comprando... ...hay espacio para bicicletas, pero menos de la de los... ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué quiere decir? ...es que... ...estamos ahí todo el partido. ¿Dónde va? Aquí bajo Álvarezito. Ah, vale, vale. Porque eso nos deja llevar tres por tres. Espero que hayan comprado cerveza, porque si no... ...sabes, entonces el tema de las cercanías está más o menos aceptable... ...puede llevar de momento... ...de momento que... ...la política que lleva la administración, no solo de haber llegado... ...no, políticos en general... ...dan con la idea de... ...como diría yo... ...ir poniendo trabas a llevar bicicletas en el tren. De momento no lo han hecho, pero sí que hemos oído discursos... ...de varios políticos... ...en el sentido de... ...no de ampliar esa posibilidad... ...o de mejorarla, de poner espacios... ...sino más bien de... ...de ir poco a poco restringiendo esa posibilidad. De momento nos han atrevido... ...que sigue ahí... ...y... ...la idea de ellos es que la gente... ...tenga... ...aparcamientos en las estaciones. Nosotros estamos a favor de eso. Bueno, a favor. Claro. Nosotros... ...siempre hemos defendido esa posibilidad... ...de hecho, en la red hemos estado años y años... ...pues a ver. En la nueva del AVI, por ejemplo... ...que entraba ahí... ...estos... ...pero los han puesto... ...en un sitio... ...no... ...no... ...alejado de la estación... ...y además... ...en un sitio... ...donde... ...no hay... ...una sensación de seguridad. La sensación de seguridad... ...a la edad... ...de que... ...la existen... ...un sitio... ...de mucho más.